787-504-4454, también puede entrar en la página de internet de LigaCancerPR.org y donar, puede utilizar Paypal, tarjeta de crédito u otros métodos, también puede hacer un cheque a nombre de la Liga, pero ahí en la página de internet LigaCancerPR.org están todos los detalles. Otra entidad con la que Keila también se identificaba es el Hospital Saint Jude. Allí puede entrar a www.saintjude.org y hacer una donación para combatir el cáncer infantil. Fueron causas que Keila siempre apoyó y siempre se mantuvo colaborando, así que es la forma de nosotros honrarla a ella, continuando con su legado. Y los homenajes en honor a nuestra Keila trascienden a la isla. Hoy la banda escolar de Guayanilla honró su memoria durante su participación en la Parada de las Rosas, y esto fue en Pasadena, California. Allí portaron lazos negros sobre su uniforme para mostrar su pesar por la partida de nuestra mujer anca de Noticentro al amanecer. Esta es la cuarta ocasión en que la banda escolar es invitada a esta parada. Nosotros hemos sido testigos múltiples ocasiones de la gesta de estos jovencitos y les hemos ayudado con nuestros reportajes a que se reconozca su trabajo y se les ayude a hacer estos viajes que son sumamente costosos, así que ellos pues devuelven un poco de todo ese cariño de acá de Noticentro con este gesto para con nuestra compañera. Y la comunidad religiosa a la que por más de 10 años perteneció Keila también la recordó en la mañana de hoy. Cintia Montalvo Prado llegó hasta la iglesia ubicada en Guaynabo y nos trae los detalles. Por nuestros hermanos que ya pasaron a estar junto a Jesús, especialmente a nuestra querida hermana Keila Hernández, para que el Señor le dé paz a su familia y consuelo, roguemos al Señor. Por más de una década la Parroquia Cristo Salvador en Guaynabo fue la sede religiosa para que Keila manifestara su fe junto a su familia. En ella sus dos hijos hicieron su primera comunión y servían como monaguillos en los servicios religiosos. Keila por su parte compartía su tiempo realizando labor comunitaria y donando de su talento en las diferentes actividades de la parroquia. Hoy el asiento en el que solía sentarse la periodista estaba vacío y con él se respiraba en la capilla un aire de tristeza, porque una de sus servidoras más fieles ya no estaría más entre ellos. A Keila la voy a recordar por su humildad, a Keila la voy a recordar con la gran sonrisa que llegaba a la parroquia y le daba ánimo a todo el mundo, esa sonrisa alumbraba a todo el mundo. Un gran ser humano, una buena madre, una buena esposa, tenía todos los quilates de un ser humano en Cristo, Salvador. Keila nunca mostró en su físico, en su carita, que estaba enferma. Ella se veía igual, igual, igual. Por más de 10 años Keila perteneció a la comunidad de la pequeña parroquia Cristo Salvador aquí en Guaynabo y según los feligreses de esta iglesia, llegaba todos los domingos y se sentaba junto a su familia en esta esquina junto a la ventana. Keila será sumamente recordada por esta comunidad porque adicional a ser una excelente periodista, madre y feligres, era fiel colaboradora de esta parroquia. El aniversario de la parroquia, ella fue la que llevó toda la locución, ella fue la que estuvo a cargo. En todas las actividades, las pascuas infantiles participaban aquí también y ella también con nosotros en todas las actividades también. Siempre tenía su gran sonrisa, siempre te daba ánimo y siempre decía, voy para adelante y soy una guerrera de Dios. Por eso la recordaremos siempre. Y definitivamente así la recordarán todos los que tuvieron la dicha de contagiarse con su sonrisa y ser testigos de su espíritu luchador. Descansa en paz, guerrera. Descansa en paz, guerrera.